Estamos en julio del 2023 Cálmate, chavos Decadencia ¿Quién les p***? Puta, se emociona Y le saca screenshot Y lo presume Y lo pone Mira, me siguen 10 mil Es como Atengo 7 mil millones Arróbalos, cobarde Arróbalos Espérate, espérate No, no, aguas, aguas Saludos, colegas Saludos, saludos Hoy está aquí con nosotros El ajonjolí De todos los moles El periodista multitask Trabaja en todos lados ¡Pontón! Es tóxique No vamos a entrar en esos temas Porque tú y yo Si nos vamos a agarrar el chongo Lo bueno que no queremos hate Como Primer olor a hombre ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo lo iba a oler Ahora ya no quiero Va a haber Eso es muy triste, ¿no? Pues es un poco evidente, ¿no? Ay, porque tú eres un pragmático Pues es que Estoy solo Pues me voy a deprimir Pues es evidente Pues no ¿Viste lo que pasó en pandemia? Decidieron llevar a la tropa A Corea Este Todos los que dicen por ahí Nos van Me voy a Corea No, no te vas Nos llevas Es distinto Nos lleva Arróbalos, arróbalos Nos lleva Y nos lleva a todos Como a 30 Es que no fui a la Teen Carpet de Barbie Pero ya vi la película Y está padrísima En Cuevana A ver lo que tú dices No, claro que no ¿Tú crees que El señor ciudadano norteamericano Donald Trump Haga una declaración En Threads? Este episodio de Nosotros, los clones Es presentado por Mitsu Siente la electrónica Bitcar Estrenar es rentar Nosotros, los clones Escucha a Nosotros, los clones Desde Spotify Apple Amazon Google Y todas las plataformas de podcast Un episodio más De Nosotros, los clones Bravo Qué emoción Bienvenidos, bienvenidas Hoy es miércoles 12 de julio Del 2023 Es nuestro Ya se nos fue el año Ya se nos fue el año Ya se nos fue el año Bienvenido No, no, no A ver Ya está julio Julio No, pero julio Ah, ya llegó julio Por los memes Ah, híjole O Julia Hola, Carlos Tomasía A ver, espera, espera Orden, orden, orden A ver, a ver Yo soy Abra López Bienvenidos, bienvenidas Está conmigo José Antonio Pontón Muchas gracias a Mitsu A Bitcar Y por supuesto Sennheiser Que nos equipó de estos micrófonos Nuestros patrocinadores De este lado Javier Matuk Gracias por escucharnos Descargarnos Ahorita damos el teléfono Para que nos dejen mensajes Y en todas las redes En las que estamos Y pues hoy nos acompaña El licenciado ¿Es licenciado? Soy técnicamente maestro Pero no soy titulado todavía El maestro Maestro De maestría no Qué confusión Ah, pero hay que Ay, ay, ay Ya no se va a presumirnos Ah, pero de tu lado de maestría Pero licenciado de qué Soy licenciado en comunicación Ah, entonces licenciado Licenciado casi maestro Licenciado casi maestro Mi titulado es de comunicación ¿Qué? Periodismo y comunicación colectiva Un gusto tenerte por aquí Bienvenido No, no, no Yo tengo una mejor forma De presentarlo Hoy está aquí con nosotros El ajonjolí De todos los moles El periodista multitask Trabaja en todos lados En todos los medios Yo no sé cómo le hace Hay que comer Estás en todos lados Oye, el dólar está bajando Y a eso te afecta Hoy me cayó un pago Y me cayó ¿Has de cuenta? Ahora facturé más Más en dólares Ajá Y cobré Con mucho menos en dólares Pero estamos requete bien ¿Te pagan en dólares? Hay una de mis chambas Me pagan en dólares Claro, estamos bien Si está el dólar en 17 Vamos requete En 16 Bueno, el día que estamos grabando esto 16.90 y tantos Todavía ¿Está? ¿Pues qué? ¿Por qué no estamos bien? A ver, ahí está ¿Estamos bien? No, no ¿Qué quieres que el dólar esté a 25? Tú cobrabas mil dólares Sí, haz de cuenta Sí, sí Y te llegaban 20 mil pesos Más menos Números de dos mil pesos Los mismos mil dólares Hoy te dan 17 mil 16, 17 mil Con la misma chamba O sea, eso es eso Y con la inflación no oficial A todo lo que da ¿Cuál inflación? No, no, perdón Pero ganas en dólares Es más, mira, hasta yo vengo uniformado del color A ver, vamos a cambiarle Porque ya está llegando a otro lugar Estamos a hacer veces menos deprimentes Escuchas Nosotros los Clones A ver, ¿Treads o no Threads? Yo estoy harta de las redes sociales No ¿No Threads? ¿Por qué no Threads, Matru? A ver, sí Threads Pero lo que quiere Zuckerberg Es ser un lugar bonito Un kindergarten Donde todos nos ayudemos No está tan tóxico como Twitter Nos mandemos la vida Exacto Él dijo la palabra Todavía Instagram A ver, tú tienes Instagram Sí, claro ¿Te parece tóxico Instagram? Te siguen la gente que realmente te quiere seguir Que esté atenta a lo que haces Porque es una red que no se presta Como Twitter A la pura toxicidad Es una red muy visual Donde subes videítes Pero Zuckerberg lo hizo bien Porque entonces tienes que loggearte Con tu usuario de Instagram Pues sí, eso Y no cualquier pela fustán Se va a meter Porque entonces va a tener que hacer Una cuenta de Instagram Para meterse a Threads Pero si están en Facebook Puede pasar Sí No, pero no Y además hay muchos bots en Instagram También en el pústano de cuenta de Threads A ver, ustedes son de otra generación Y les gusta Twitter Hoy estamos Hoy estamos Hoy estamos en julio Del 2023 Cálmate, chavos Decadencia ¿Qué les parece si en diciembre de este año Retomamos este tema? Digo, ahorita platicamos Pero Si Threads, sí o no ¿Cómo le va? Y a ver, Twitter, ¿cómo le va? Sí ¿Twitter? O sea, está bien Pero va para abajo Es más, Snapchat Está más arriba de Twitter Twitter no tiene Los reyes de las redes sociales Te guste o no Es Facebook Es Meta Tiene 3 mil millones de usuarios Facebook Tiene 2 mil 500 millones de usuarios Whatsapp Tiene 1 mil 500 millones de usuarios Instagram Y después Se cuela, por supuesto YouTube Y TikTok ¿Dónde está Twitter? Pero creo que ahí lo importante ¿Dónde está Twitter? Creo que ahí lo importante Es la trascendencia Que tiene el contenido Que está en cada red ¿No? Entonces de repente TikTok o Twitter Te hacen el trending ¿No? Por ejemplo No sé Los periodistas usan Twitter Porque ahí están Los comunicados oficiales Este Última hora Etcétera Y el trending está En TikTok ¿No? Pero hay mucha gente Nueva O sea O chava O la chaviza Hablas de Twitter Twitter Yo me entero Por Whatsapp Yo me entero Por TikTok Yo me entero Por Facebook Twitter No se meten a Twitter Es muy raro Porque justo Platicábamos en un programa anterior Que yo te había invitado a Twitter A mí me encantaba Twitter Era mi red social ¿En qué año? ¿En qué año? ¿2007? ¿2007? ¿2007? La amaba, la amaba Pero desde hace como dos años Ya no entro tan seguido Y se me va la onda Eres el claro ejemplo Y el punto de los periodistas Etcétera, etcétera Es que desde que pago Estoy muy molesta Ya lo dije la vez pasada Y no voy a profundizar Pero siento que es una porquería O sea Realmente Paga Te salen anuncios Las tendencias son manejables O sea Además ya son personalizadas O luego sale para todos O sea Realmente es como Te sale gente que no quieres ver Este Se crashea la app Luego en Android Se crashea la app ¿Cuál app? ¿La de Twitter? No Claro que sí A mí se me crashea No Es tu Android Quiero publicar algo Es tu Y actualizo Y no sé qué Y algo muy raro No sé si han notado Digo ustedes Porque tienen como Medio millón de seguidores No sé Tú y yo Tomasini Que igual somos más Nanopersonas La humilde de Aura Sí, sí, sí No, no Ya en serio No sé si han notado Que pones un tweet Aunque pagues Y dice Diez personas Vieron esto Es como O sea No se suponía O sea No me van a impulsar Pero también era como Pero tú conoces Mucha gente Que entre el número más grande Puta se emociona Y le saca screenshot Y lo presume Y lo pone Mira Me siguen Diez mil Tengo siete mil millones Arróbalos Cobarde Arróbalos Espérate No, no Aguas Aguas Saludos Es como la Superhalation Mega De threads Bueno, Instagram De poner tu número De cuál Ayer me pasó Yo soy el 72 mil Fíjense Fíjense Cuando Si es cierto Cuando salió de repente Dije ¿Por qué tengo ese número? Que no sé Soy como el cien mil algo Y me metí a ver todos Dije ¿Quién es el uno? Segur Zuckerberg ¿Quién es el dos? Moser ¿Quién es el tres? ¿Quién es el tres? Estoy tratando de investigar ¿Quién es el tres? Y ya luego me puse a ver Todo el mundo ¿Qué número tenía? Que de hecho ¿Cuántos fueron 5 millones De usuarios en dos horas? Sí, ahorita ya Treinta y tantos No, treinta y tantos A menos de 24 horas No lo van a usar Pero eso nada más Lo puedo ver en Twitter Digo, en Android Perdóname ¿El número? No, no, no No, no También está En iOS Para ver tu número Para que veas tu número Que todo el mundo Le gusta Pues digamos Ofrecer Cierras Y vuelves a entrar Y te pones en tu perfil Y ahí está el número ¿Qué número eres? ¿Qué número te manda Threads? 154 mil Ah, mira 154 mil Ya ven Ya estamos ¿Y qué número tienes tú? A ver, espérate ¿Qué número tienes tú? A ver, vas a ver Dame un No, van porque yo Para que vean que estoy en una mesa Con puro acá Chido De las redes sociales ¿Qué número te manda Threads? Yo soy el 885 mil Eso es una jalada ¿Por qué lo pone? Te están poniendo a competir Claro 72 mil 676 Mirá Yo soy la 100 mil 1 Saludos, ¿sabes a quién? Mirá A Pato González Es todavía más arriba ¿Pato? Sí Ah, un saludo, claro Sí, sí Soy la 101 Pero es que ese número No sirve para nada más Que para que te diga ¿Qué para presumir? Para que yo diga Estoy entre casi los 100 mil Primeros usuarios Ese número es tóxico Es tóxico Es tóxico En una red Debe ser tóxique Ay, punto Es tóxique No vamos a entrar en esos temas Porque tú y yo Si nos vamos a agarrar el chongo Entonces Lo bueno que no queremos hate Luego platicamos más Hoy vino la mala Luego platicamos más de Threads Escucha Nosotros los clones Desde YouTube En nuestro canal ¿Cuál es el aroma Que más te gusta? El Betivier ¿De perfume? Sí O sea Se ubican en el Betivier No manches Eso es como de 1970 Dame contexto Es como de Angélica María Sí, exacto Sí, sí Es como Es como de señor ya Como de Sarita Sí, sí De chica No, a ver Hay una marca Como del que olía A Raleigh y Bacardí En la fiesta No Hay una marca Así es el Betivier Sí, sí Te voy a llevar a una tienda Que se llama Le Labo Y ahí venden ese Es delicioso Lo voy a traer La próxima que te vea Me lo voy a poner Para que veas ¿Pero ese es perfume de mujer? Mixto Es mixto Pero además de hombre Es de la Claro, ¿verdad? Es de la moda del unisex El unisex no es nuevo Para que no se enojen Los milenios El unisex no es nuevo El unisex viene de los 60, 70 ¿Tú te acuerdas de esas estéticas unisex? Y demás Y en ese En aquel entonces había ropa Y fragancias unisex Y Betivier es una de esas fragancias unisex Pero me gusta que huele como a madera Como, no sé Como English Leather Bueno, pues ahora Los teléfonos Motorola traen aroma Creo que desde la serie 30 ¿Qué? Traen aroma ¿Para qué? Sí, sí, sí Este el que tenemos aquí en las manos No traigo el teléfono como tal Pero sí la caja Donde está impregnado el aroma Es Motorola Edge 40 Y bueno, está el Edge 40 Ultra, etc El Pro, bla, bla, bla A ver, ábrelo Y huele ¿Qué buena jugada hicieron los chinos? Huele a hombre Huele a hombre Pero no a hombre, macho, sudor No Hombre buena onda Huele a hombre de la condesa, dice No, no sé No, no Huele como, me recuerda a la secundaria Ah, ok Algún amor de verano Sí, sí, noventero Como primer olor a hombre Ah, caray Ah, caray Ah, caray Yo lo iba a oler, ahora ya no quiero Va a haber, va a haber Va a haber clones triple ¿Qué digo para saber? En alguna nueva sección ¿No? Huele a hombre, ¿verdad? Sí, sí Sí huele a hombre Es que yo lo olí en la presentación Entonces ese teléfono no es unisex No Está mal Ya lo haces para todes Pero este es el flip, ¿no? Este es el No, sí se puede Pero, ¿por qué le ponen olor a un teléfono? Pues hay que innovar en algo Porque todos los teléfonos son iguales Pero, ¿quién huele su teléfono? Sí, sí, sí No, ya, en serio El teléfono lo tiene Albert Como cuando se voltea la loción en tu maleta Y abres y empieza a oler todo Pero sí huele a loción Pero, o sea, traes el teléfono en las pompas Traes el teléfono en la mano Esta copa te va a oler a loción O sea, es como Pero yo sabía que lo que leía era el empaque No el teléfono Sí, bueno, el teléfono se queda medio impregnado Impregnado, claro Pero, ¿para qué huele el empaque? Lo vas a tirar Fíjate que el olor es Es de experiencia de compra El olor es un asunto de marketing Huele más, huele más Si tú entras, por ejemplo A un Gandhi O entras a una Innova Sports Huele más Huele, huele Tiene un aroma particular Y ese aroma que está en esas tiendas Lo mandan a hacer No, no, no Sí, sí Es una compañía Es una compañía Firmenich Bueno, Firmenich es la que hizo esta de Motorola Pero hay otra compañía Que es la que hace estos aromas Entonces ustedes entren a estas tiendas A los hoteles de Las Vegas Por ejemplo Huele Bueno, un amigo mío Trabajaba en las compañías Una de las compañías Y tú decías Tengo una cadena de cinco tiendas Quiero que huelan rico Exacto Iban y veían todo Claro Formulaban el aroma y todo Y pones los dispersores Pones unos dispersores A la entrada Unos dispersores Perdón No, ya me enojé No tiene sentido que un teléfono O una caja de un teléfono Huele Es la cosa más absurda Es para eso Es el sentido que te falta No Para eso te compras un doTERRA Traes tus roles Son de activarme Y cosas así Pero un teléfono Ya Somos nosotros Nosotros los clones Oigan Es que todo tiene sentido ahora Sí Porque Eres un cerebro solitario Ustedes saben que yo soy una persona Solitaria No, ya en serio Sabían que hay un estudio Que justamente dice Que los cerebros de los solitarios Son diferentes Yo en serio creo que soy una persona solitaria ¿Ustedes qué opinan? Eh No ¿No? Yo también creo que no Ay Es que no se conoce Te define solitario O sea ¿Cómo es el entorno De una persona solitaria? O sea ¿Por qué estás aquí con nosotros ahora? No eres solitaria ¿Qué? Tienes gatos Tienes gatos Los gatos No eres solitaria No, es que lo que me llamó la atención Es que justamente Se hizo un estudio En donde Analizaron en la Universidad de California En Los Ángeles Hicieron escaneos cerebrales Como de personas Que se sentían un poquito aisladas No es lo mismo solitario Que soledad Porque hoy puedo estar con ustedes Pero en el fondo Me siento triste y sola Pero en realidad no Pero en realidad sí No ¿Estás contenta? ¿Se llama qué? Obvio Obvio estoy contenta de estar acá Depresión La depre Ahora quiero un abrazo Sí Abrazo grupal Gracias Pero lo que me llamó la atención De este estudio Que hicieron justo en esta universidad Es que al hacer los escaneos Se dieron cuenta Ya sé que está muy clavada mi nota Pero se dieron cuenta Que las personas solitarias Se deprimen más Eso es muy triste, ¿no? Pues es un poco evidente, ¿no? Ay, porque tú eres un pragmático Pues es que estoy solo Pues me voy a deprimir Pues es evidente Pues no, ¿viste lo que pasó en pandemia? La gente se deprimía Porque estaba sola Porque estaba encerrada Porque no convivía Ahora no entendí la nota Qué gran estudio, ¿eh? Oh, cierto Gastaron millones de dólares O sea, siempre es diferente No desde California, ¿no? Gastaron millones de dólares Como dice Tomasini No se metan a esa universidad Porque hacen estudios Muy, muy, muy Ya, vamos a matar mi nota La que sigue Siguiente Oigan, amigos Pues que nos vamos a Corea Los tres Los tres Nos vamos a Corea O sea, yo los voy a ver en YouTube Pero Que tengamos en viaje Pero tú también te vas a ir No sé dónde Voy a ir a Las Vegas en septiembre Ya ves Vas a conocer la esfera Ahorita vamos a platicar El huevo ¿A qué vas a las veras? El huevo Al quince de septiembre La bola Sí, no, no Tiene forma de nuevo No, no, no Voy a una cosa La esfera, la esfera La luna A poco tú No, 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 ya Son las cifras ¿De qué están hablando? Las cifras féricas Mucha testa Estamos hablando de la esfera No, ahora todos en su casa están No pueden poder sacar de su cabeza esa imagen De la esfera de Las Vegas van a pensar en Matuk No, no, no Samsung Electronics México Nos invitó a un nutrido grupo de profesionales Periodistas y creadores de contenidos A Corea Correcto A fin de este mes Nos vamos para allá Vuelo muy largo Es la primera vez que se hace este evento Que se llama Unpact Que lo hacen cada año Hace muchos años En Nueva York Y hay uno en San Francisco En San Francisco Pero ahora decidieron llevar a la tropa a Corea Este, todos los que dicen por ahí Nos van, me voy a Corea No, no te vas Nos lleva Samsung Es distinto Nos lleva Arróbalos, arróbalos Nos lleva y nos lleva a todos Como a 30 Sí, no a 30 Es como a 20 Ya subió Sí Vamos Chali, no me invitan Somos 20 Bueno, 20, 20, 20 La cosa es que vamos a llegar allá Vamos a conocer un poco de, obviamente, de Corea Muy poquito Un día o dos no puedes Y vamos a conocer las entrañas de Samsung Está en Seúl Seúl Y hay una Samsung City Hay una ciudad Samsung Que está a una hora de Seúl Vamos a ir a conocerla Y bueno, el evento principal es el 26 ¿No? 26 Y desde ahí vamos a grabar nosotros los crones Porque pues nos toca Y nos vamos a ir Si nos da tiempo A un karaoke Obviamente, primero toda la chamba Yo quiero barbecue coreano Yo no Yo quiero kimchi Pero después, si se hace la chamba Nos vamos a ir a un karaoke ¿Verdad, Javier? Vas a venir ¿Verdad? O podríamos grabar en el karaoke O es otra marca O podríamos O podríamos O podríamos Y China Exacto Esto es un coño Pero muy lejos Oye O podríamos grabar en el karaoke ¿Un clon? ¿El clon? Sí Un primero los clones ¿Cómo me equivoco? Qué barbaridad Pues sí, estamos muy contentos Pero bueno, vienen nuevos equipos de Samsung Seguramente Bueno, ya medio lo saben Porque el teaser O bueno La imagen El previo El avance Pues es un teléfono flexible Es un teléfono con pantalla flexible No podemos decirlo Ni afirmarlo Pero vienen las siguientes versiones Del Fold Y del Flip ¿No? Básicamente Básicamente Y algunas cosillas más A ver que Solo son presentaciones de producto No es de desarrollos Ni nada por el estilo Pues Yo creo que sí van a dar algo de desarrollo Seguramente sí Pero en la presentación principal Son las siguientes versiones De los pregables Y por ahí otros productos Digamos secundarios Somos los mismos Pero diferentes Somos nosotros Nosotros los clones Bueno Y esta semana Apple hizo un evento Que no Apple no acostumbra Hacer esos eventos En México Y lo hizo Se atrevió a hacerlo Y es un evento En donde Es una película Grabada con iPhone De unos luchadores mexicanos Y entonces Pues está interesante Lo que están haciendo Y digo Los que no decían Hay como una película con iPhone Es más Este episodio Y los episodios Que han visto en YouTube Se están grabando con iPhone O sea Las tres cámaras Las cuatro cámaras Que están viendo ahora Son iPhone Y se están grabando en 4K 60 cuadros Entonces Pero ya ha habido Varios Hay hasta concursos Pero esta es mexicana Esta es mexicana Igual hay cine minutos Y demás Que son Tienes que ser con celular Hay una película Que hizo Miguel Flow Se llama Sí Pero aquí no es con celular Tomasini Es con iPhone Con iPhone Bueno La neta ¿Qué pasó? Pongámonos honestos Pongámonos honestos Si vas a grabar Algo con calidad Lo haces con un iPhone No lo haces con un Android Ese tema Puede ser Muy controversial Trajimos uno invitado La conjolieto Los moles En esta esquina O sea iPhone graba muy bien Muy bien Y hay otros Que graban también bien Tomasini no regresa Que por eso No me invitan a Corea Porque Qué bárbaro Pues bueno Pues no me prestan Para grabar el teléfono Entonces no sé Cómo graban Los clones Son una copia genética Exacta De un organismo existente Aunque sean idénticos A su donante En términos de experiencia Y conciencia No son iguales En este espacio Hablaremos de tecnología Cine, música Y estilo de vida digital Somos nosotros Nosotros los clones Oigan Y una misión imposible Que yo creo que tú Sí fuiste Tomasini Fue ir a la Espera Antes de que entres a eso Fue ir a la pink carpet De Barbie Ah No fui Sí Tuve chance Hijo de la Te invitaron Sí Te odio Te odio No, pero ¿sabes qué? Soy Carlos Tomasini No me da tiempo No, me odia a mi hijo Que no pudimos ir Ah, entonces ya te odiamos Tu hijo y yo Es que bueno La semana pasada Justamente hubo una pink carpet En la Ciudad de México Toda una cosa eufórica Porque venían Margot Robbie Y Ryan Gosling Que son los actores De la película Barbie Que dirige Greta Gerwig Y que se ve que va a estar Muy buena, muy chistosa Y sale el 20 de julio Y pues bueno Se volvió una cosa De verdad imposible Conseguir invitación Para ese evento Qué mal que te lo perdiste Le hubieras hablado a Tomasini Y apoyo No, la verdad es que Sí lo intenté conseguir Cuando no tengas ganas de ir Le hablas a una Es tu corresponsal Y me llevo a tu hijo Y le digo órale va Ya sí Sí, sí, sí Te voy a decir No soy la persona Le voy a poner reggaetón O sea Ella se denomina como punk Sí, sí, sí O sea, soy una tía punk Puedo adoptar a tu hijo Sin problema ¿Qué es punk? Es professional auntie No kids O sea, una tía profesional Sin hijos Entonces Puedo ser una tía muy cool Ahí está la tía Pero Al final no fui No conseguí Porque pues hubo un evento Más importante Que fue el de Apple Justamente Exacto Y bueno Hablando de cine Justamente Se estrena Barbie Ese mismo día Se estrena Oppenheimer Oppenheimer En su mayoría de las escenas De hecho, en YouTube Puedes ver El detrás de las cámaras De esta escena de la moto De donde se avienta Que vemos en Israel Y se avientó como seis o siete veces No, pero al día Sí, sí Y grabaron como tres días Un montón Y luego hicieron un tren No sé si vieron ese video No hay CGI O sea, no hay efectos de computadora Bueno, los más Lo menos Algunos retoques Pero hicieron un tren completo Porque dijeron Bueno Hay que destruir un tren en la película ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces tenemos que construir uno Para destruirlo Entonces construyeron un tren completo Para Hay una escena de acción Una pelea Etcétera Y destruyeron un tren Con seis cámaras Y decía el director Es que Solo es una toma Un poco como la de Amores Perros En González Iñárritu Que decía Es que tengo que La escena del choque Del choque del coche Tengo que hacer Esa única escena No puedo Repetirla Repetirla varias veces Primero porque no hay presupuesto Después porque nos tardaríamos años Entonces vamos a montar Seis, siete u ocho cámaras En el momento De ese De ese momento de acción Pues no En ese choque del tren Entonces se ve espectacular Sí, se ve increíble Y justamente Esta película Se estrenó hace Veintisiete años Sí Y Tom Cruise Se ve igual Bueno, ya se ve Diferente Pero también se ha hecho Muchas ilusiones Tiene sus filtritas En la película O sea, más bien El tema de Veintisiete Sí Pero no con Tom Cruise Sí, claro Veintisiete años De esta saga Tiene sesenta años Sesenta y siete Creo, ¿no? Tom Cruise tiene sesenta años Qué bárbaro Por cierto, ¿vieron la película De Indiana Jones? La última película ¿Qué tal te gustó? No A mí sí me gustó Digo No puedes esperar más A mí sí me gustó Pero justamente al principio Que él se ve joven Sí se ve de repente Medio de videojuego Se le ve la cara Y un poquito O sea, el tres de julio Pasado cumplió sesenta y un años Sí, sí, claro Sí, sí Pero lo que les quiero decir Amigos Es que no fui a la Pink Carpet De Barbie Pero ya vi la película Y está padrísima En Cuevana Es lo que tú dices No, claro que no Ay, no ¿Por qué eres tan bully? No, no, no Fui, fui Me invitaron A la función de prensa Y pues estuvo Ah, pues qué manchados Que no nos invitaron ¿La recomendaste? Y saben que ¿Saben qué es lo más padre? Que si no has visto las pasadas No necesariamente necesitas la continuidad Porque a veces ¿Hay pasadas? No, no De Barbie no De Misión Imposible Dijiste Barbie Dijiste Barbie Dije Barbie Ay, Dios Ah, ya viste Misión Imposible Mi clon Ay, ay, ay Hijo Barbie, ¿verdad? Hijo Barbie ¿Sí, Barbie? No, no Misión Imposible Toma dos Toma dos Misión Imposible Wow, debe de estar increíble Barbie con la emoción que le digo Ahora la quiero ver mañana O sea Las películas anteriores Barbie y el unicornio Y todas estas películas Esas cascanueces Y demás Yo creo que la película En su cabeza Que se hizo Cuando estaba jugando Con el cambio Cuando Barbie se avienta En la moto No manches Yo creo que El olor a esto Te hizo recordar El olor de teléfono Traía Tu primer Ken Sí En la secundaria No queremos saber la fecha Pero en la secundaria Reseteando al clon Reseteando al clon Ok Misión Imposible Ya la viste Está padrísima ¿Qué está chida? Lo que quería decirles Es que no necesitas Ver otras películas Para entender esta Pero yo creo que sí Vale la pena Que le eches un rojo A una revisada Además una cosa ¿Podría llevar a mi hijo De 10 años? ¿O hay alguna escena así De Tom Cruise Con alguien No, esas no tienen Porque explosiones Y eso me da igual Yo creo que siempre Bueno, pero ¿Tu hijo Que es lo más fuerte Que ha visto? Este... No, 10 años Elementos Todavía No, bueno Elementos no me encantó Pero ¿Qué es lo más fuerte? Pues no sé Bueno, ve One Piece No veo One Piece Súper tirada Yo creo que sí Es mucha acción Ok, lo voy a llevar Qué gran garantía Oye, rapidísimo Rapidísimo Si ustedes quieren ver películas Que no están siendo Grandes blockbusters Porque nunca falta Ahí el amargado Que no quiere ver Los grandes estrenos Hay dos películas Una se llama Ascenso al límite Este, de unos alpinistas Está súper chido Si a ustedes les gusta Esto de escalar Y demás Esa película está bien chida Pero se caen Este... O sea, es como esta cosa de... No te voy a espoilear Pero... ¿Basada de hecho reales? ¿Dónde la puedes ver? Esa está en cine Ah, en cine Están en cines Y también si quieren ir al cine Hay otra película Que esa nada más está En el cine rojito Bueno, aquí sí podemos decir Ah, está en Cinemex Es cierto Pero la verdad Esa nada más está en Cinemex Y se llama Este disco de oro Que se me fue ahorita El nombre del productor Pero fue el productor De la disquera Que llevó Que hizo famosos A Donna Sommer A Kiss Casablanca Casablanca Records Esa película te va a gustar Además de todo Está buena Está medio larga Pero está chida Sobre todo si te gusta la música Es la historia de Casablanca Es la historia del estudio de Casablanca Más bien la historia de él Del cuate Del creador de Casablanca Y está bastante chida ¿No? ¿Y empieza en Detroit o no? Este, no O ya es por California Él empieza en California La película ya empieza en California El rollo empieza ahí en Detroit Con Mota Que vivía, exacto Que vivía allá Era músico, actor y demás Y este, ya después sale Sale así Pero bueno Si ustedes quieren ver Esa película Si quieres ver Una película de ese tipo Ahí está Ya acabamos Corte por favor Su podcast Somos nosotros Nosotros los clones Tenemos comentarios amigos Tenemos comentarios que nos llegan A través del Whatsapp El teléfono es Y el teléfono es Es que me gusta hacer la voz Porque fui recepcionista Mucho tiempo Pero bueno Eso no es el punto Pero el teléfono es 8138718106 ¿Te suena Tomasini? Sí Exactamente Muy bien Lo oí muchas veces Ese teléfono Y tenemos aquí Nos manda nuestro amigo Chef Raúl Lucido Saludos al chef Claro amigo Nos manda un mensaje De voz En nuestro Whatsapp Ahí te va ¿Qué tal mis queridos clones? Soy el chef Raúl Lucido Escuchándolos Soy fan de ustedes Fan y amigo Desde hace ya Algunos añitos Con el buen pontón Matuk Y ahora obviamente Y bueno Para felicitaros A su nuevo proyecto Y bueno Los tenemos Escuchando a los clones Lo estoy poniendo En 1.5 Yo lo hice un poco agitado Lo puse en velocidad Más rápida Igual estaba cocinando Y síganlo en Instagram Es este Tiene una historia Bien chida Chef Tenemos otro mensaje Bueno pues Buenos días Buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas Mi nombre es Anuar Soy de la Ciudad de México Y quería felicitarles Primeramente por su nuevo proyecto Este me da gusto Que también sean Un clon como yo Y este Y lo primero que hago Al despertarme En mi celular Es este Darle play de nuevo A YouTube Ya que Ya que dejo Este En la noche Algún podcast En este caso Va a ser el de ustedes Y el otro día Lo retomo la mañana Saludos a todos Saludos al Moped Saludos a este Al Moped A todo el equipo Y mucho mucho éxito Muy bien Muchas gracias Tenemos otro mensaje ¿Otro? Venga venga Ay no Este duró dos minutos y medio No manches Pon un pedacito Pon un cachito Hola que tal Buenas noches Tengan todos ustedes Primero que nada Me presento Mi nombre es Jerry Mucho gusto Los saludos A José Antonio Muchísimas gracias Por haber creado Este podcast Donde nos estamos Divirtiendo Aprendiendo Y escuchando Un poco de sarcasmo De parte de los tres Que eso es lo que Sazona Increíblemente bien Al podcast Apenas lo acabo de escuchar En este momento Después de mis actividades Que tengo Y la verdad Me encantó el formato Que están utilizando Les deseo Que sigan con este podcast Muchísimos años Hasta que el cuerpo Les den Y hasta que ustedes Decidan Que el podcast Se tiene que terminar Pasando a la pregunta De ahora Voy a comentarles En orden Las aplicaciones Que checo En mi celular Primero que nada Soy fotógrafo De arquitectura De aviación De conciertos Y de calle Por obviedad Lo primero que veo En internet Es Instagram Para saber Cómo van mis portafolios Para saber Si algún cliente Ya quiso contactarme Entre tantas otras cosas Y es por lo que me gusta Estar al tanto De todo lo que se ve En Instagram Posteriormente Lo que hago Es ver Whatsapp Para ver Si alguien tuvo una emergencia Porque a mí no me hablan Les gusta más por Whatsapp No sé por qué Y también Checar si alguien Quiere hablar conmigo Lo que yo hago Es abrir Twitter En este caso Abriré Twitter y threads Hasta que Twitter ya no exista Me pasaré 100% a threads Ya pronto Y ya después de eso Le doy click A mis listas de reproducción Que tengo Obviamente de rock.com Obviamente De muy buena música De Apple Music Y me pongo Mientras hago mis cosas Básicamente Eso es lo que veo En última instancia Facebook No es que esté muerto Simplemente es que No tiene nada de interés Para mi persona Y obviamente Yo no pagaría Por Facebook Por mucho que quisiese ser creador No pagaría Pero en ese orden Como les dije Es como yo checo Las redes O las aplicaciones Que tengo en mi celular Ya cuando me salgo Voy viendo Las que son de deportes ¿Para qué? Para estar al tanto De las bajas Las altas de jugadores De cómo me estuvo el partido Si me lo pedí Entre tantas otras cosas Y un poco de noticias Guau Yo creo que hay que contratar a Jerry Para que organice mi vida Entre tal Tal Saludos Saludos Un montón Un montón Te voy a poner en dos Pues lo primero que reviso Al despertarme Mi teléfono Son Facebook Ya que me entero De las noticias De mi entorno Del tráfico Básicamente Que es lo que me preocupa Primero Facebook Para ver las noticias Ahí está Para el camino al trabajo Y básicamente Correos Y grupos de Whatsapp De trabajo Muchas gracias Whatsapp Acostumbrado A revisar Claro Twitter no va a morir Twitter va a seguir ahí Bueno Tú decías que YouTube No tenía futuro Pero a ver Ponton Cuando no había Cámaras En los teléfonos Tú lo viviste conmigo Bueno pero Subir un video a YouTube Era un dolor De Esperas De Las Vegas Pero tú ¿Por qué dices que Threads Si va a sobrevivir Y bla 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 Pues porque no está tan tóxico Por ahora Y no cuesta Por ahora Y tiene esta integración Con las otras aplicaciones O sea Twitter está solito Y es Facebook Al final Y es este Whatsapp ¿Tú crees que El señor ciudadano Norteamericano Donald Trump Haga una declaración En Threads? No Pero lo podría hacer En las dos plataformas Ahorita O sea yo creo que Por ahí va Este De hecho por ejemplo Ayer veía un En Threads Un 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 mensaje Un hilo De esta Claudia Sheinbaum ¿No? Que era una copia Exactamente de lo que Acababa de postear En Twitter En Twitter Sí lo puso porque Hay que estar Exacto Ojalá y no estuviera Pero O sea que flojera Una red social más Donde hay que publicar Más cosas Y duplicar las cosas O sea estamos Ya me voy a poner densa O sea estamos gastando Tanto en datos ¿Cuánto? ¿Quién fue el que nos dijo Que nos iba a decir Cuánta Tú no? ¿Cuánta Como Alteraba el medio ambiente? Ah no no Pero eso es Ok ok Pero Duplicar y duplicar Y duplicar lo mismo Ya por favor Tenemos más Hola mi nombre es Daniel Carrillo Vivo en la Ciudad de México Seguidor de su trabajo Desde W Radio Tanto individual como colectivo Gran fan cuando se juntan Y muy contento de este nuevo proyecto Lo primero que veo en mi celular Cuando despierto es Whatsapp Tengo una especie de talk Que nunca dejo conversaciones sin contestar Entonces si me voy a dormir Y ya no vi algo En cuanto despierto contesto Así sean las 5 de la mañana La segunda cosa que veo Es algo relacionado con noticias Por lo regular es Twitter Pero últimamente me gusta más Instagram Y ya es todo Que tengan un gran día Saludos Bye Por ejemplo Mi hijo lee todas las cosas De noticias De novedades En Instagram Pero no las ve de última hora O sea no todo el mundo Trae ese talk Que traemos muchos De que queremos enterarnos Al minuto De lo que pasa Entonces si quieres saber Cosas de fútbol O de ¿Cuál fue la noticia de ayer? El resumen de noticias Lo tienes ahí Fíjate que a mí eso me preocupa Un poco Porque justo Cuando estás navegando En los Reels No te sale Cuando fue la fecha de publicación Te tienes que meter directo Como al feed Y ya ahí ves Y es muy fácil compartir Y que también depende De tu algoritmo Y todas estas cosas Que sigues Que cuentas A ver tenemos tres mensajes Más rápidos Son rápidos Son cortitos A ver tú Hola hola ¿Cómo están? Los escucha su amigo Adrián Rojas Desde Cuernavaca Morelos Me da muchísimo gusto Tener a tres grandes De la tecnología de México Matuk Contón Y ahora Les mando un abrazo Y mucho éxito En su nuevo podcast Gracias a la ciudad De la eterna primavera Claro Hola qué tal queridos tiones Soy Roshi del estado de Morelos Soy súper fan de ustedes Desde hace un buen rato Me cayó súper bien el podcast Y para responder la pregunta De qué es lo primero que reviso Al despertar Son los mensajes de Whatsapp Y los de Instagram Y hasta el final Facebook Un abrazo Mucho éxito Meta Totalmente meta ¿Qué tal? A ver uno más Hola nosotros dos clanes Soy En Cresamiento de Puebla Un gusto escucharlos Juntos nuevamente A José Entrame.com Que ya extrañábamos Y un excelente primer programa Por cierto La red social que primero reviso Al despertar Instagram por supuesto Porque soy muy visual Las notificaciones de Facebook Y obviamente el Whatsapp Para ver cuántas notificaciones Hay por siempre Instagram primeros saludos Excelente éxito Que tengan mucho éxito En este proyecto ¿Compraste acciones de meta? ¿O qué? No, no El tiempo lo dirá Te están pasando lana El tiempo lo dirá No, pero yo creo que va Para ese tema de la super app ¿No? Y que por eso Ya tienes toda la integración junta Ya viene X.com La super app De mi amigo Elon Escucha Nosotros los clones Desde YouTube En nuestro canal Carlos Tomasini A ver Esto de la huella digital No estamos hablando De la huella dactilar Que es la de los dedos Sino una huella Un rastro Tu rastro digital Tu ADN digital Que estamos dejando En cualquier cosa Que buscamos Navegamos Subimos Te amo Todo Una cosa que me enseñó Justamente Matuca Hace varios años Es lo que haces en internet Se queda en internet En internet Ah, sí O sea, por mucho que lo borres Por mucho que No, ahí está el rastro Que lo mandes Si dejas un rastro Por lo menos En algún servidor que toca Pues porque se llaman cookies Exactamente Por las migajitas Que dejas en él Exacto Entonces con todo lo que Toda la información Que dejas en internet En algún lado O alguien la puede aprovechar Desde un pantallazo Alguien que te quiere espiar Etcétera Entonces por ejemplo Basta con ver Si tú te metes a Google Y googleas tu nombre Por ejemplo Ustedes que son tres personas Muy conocidas Tú googleas tu nombre Y tienes información Desde hace por lo menos 10, 15 años ¿No? O sea, yo puedo saber Qué publicó Matuca En Reforma O en el financiero ¿No? El economista El economista Este que publicaba Matuca En el economista O pontón cuando tenía El pelo largo O Aura Sus notas de expansión ¿No? Ahí están en la red Claro ¿No? Entonces si tú buscas Ahí lo tienes Imagínate Siempre hay un tuit Siempre hay un tuit Pero esa es una huella digital Digamos que tú sabes Que va a estar Que tú sabes que va a estar Y que lo haces inconscientemente Muchas veces Entonces por ejemplo Si tú se ves una foto De la escuela de tu hijo Sí Y se ve Qué escuela es Que colegio Es la camiseta Claro Y la cara del niño La cara del niño Etcétera Estás dando información Que en algún momento Alguien que te quiera esto Quiere Y bueno El mejor de los casos Es una chava Un güey Que te quiere conocer Y pues ahí ves Pero puede ser Alguien que quiere Darte un empleo Y a lo mejor ve Ah este cuate Fue a tal lugar O es de tal religión Etcétera Y no lo voy a contratar O alguien que te quiera Hacer algún daño ¿No? Y ese tipo de cosas Son cosas que debemos Tener cuidado Y eso es público Digamos ¿No? Porque siempre hay un screenshotero Que le va a hacer Una captura de pantalla Etcétera Pero aunque lo borres Y dices Ay te das cuenta Lo borras De todas maneras Ya se quedó el rastro En internet Exactamente Para las grandes marcas ¿No? Amazon, Apple, Microsoft, Facebook Las que tú me digas Este Que tienen ese rastro Ubican a Te ubican a ti Ya en cierto perfil Aunque hayas borrado Información Ya eso Está ahí Está ahí Y entonces Ahora te esferan En un Hoy es el programa De las esferas Tomasini Yo soy team ustedes Estoy 100% de acuerdo Pero ya Eso ya no importa ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? Es que no importa O sea llevamos 25 años Alimentando esto Y las nuevas generaciones Les vale O sea cuántas fotos de bebés En el vientre Al un mes de Formado Ponen las personas O sea ya no hay vuelta atrás Antes de que me contestes Nosotros consentimos Sí claro Damos permiso Y damos acceso A que Meta Y todas las compañías Puedan hacer prácticamente Lo que quieran Con la información Lo que tienes que hacer Es limitar La información que compartes ¿No? Porque obviamente Tienen tu información Y tienen tus gustos Basta con que tú Abras tu cuenta de Spotify Y las canciones Que te ponen Están basadas En tu consumo Sí ¿No? O sea ahí estás dejando Una huella digital Y te están mandando Lo que consumes No te estás mandando Lo nuevo Geolocalización también La geolocalización Cuando abres tu Este Tu navegador Para manejar El de Google Cualquiera El Waze Te pone arriba Al lugar al que vas Es ahora ¿No? Entonces tú siempre vas dejando Una huella digital Que puede tener ciertas ventajas Pero bueno Ahí lo que tenemos que hacer Es ser conscientes de eso Y ver qué cantidad De información Te compartimos Por ejemplo Tú con una persona Con un desconocido Le vas a limitar La información Que le vas a dar ¿No? O en la calle Entonces igual aquí En redes sociales Tenemos que ser muy conscientes De esto Y bueno También tener Hay algunas acciones básicas Tendremos que denegar El permiso de geolocalización Por ejemplo El de la cámara Que no lo vea Exactamente Eso no va a pasar Eso es lo que Te juro que no quiero ser troll Porque estoy igual que tú Pero por ejemplo Está este servicio De 23andMe ¿No? Lo ubican Que es en donde te hace Una prueba de saliva Y te dice tu genética Y el punto es rastrear Tu origen Y a la vez Ahora ya Si tienes enfermedades Y a la vez Si pagas algo extra Que es 23andMe Plus Te dicen Muchas cosas ¿No? Entonces Y encuentras Familiares perdidos La cosa un poco es Que no hay vuelta atrás O sea Cada vez Incluso hablando de No sé El visor de Sí El visor de Apple O sea Para usar la tecnología Fuerza Tienes que Dar tus datos Entregarte Pero justamente Tenemos que generar Generar esa conciencia ¿No? De poner Tus Configuración de privacidad Este No sé No conectarte A ley A redes Wi-Fi Públicas Donde compartas Información Este Como tus cuentas De banco Etcétera Y por ejemplo Alguien de ustedes Ponía Un tip En la semana De que elimines Tus cuentas antiguas ¿No? Tú creo que tú Tú poned Este Si tú tienes Por ejemplo Algún Dispositivo Vinculado a tu cuenta De Microsoft De Apple Etcétera Irlos borrando ¿No? Porque a lo mejor Ese dispositivo De repente Cuando lo desechas Exactamente ¿No? A mí ya me ha pasado Una vez Doné Un Un Xbox Y este Y no le No lo borré Y sí Me empezaron Ahí Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con esas cosas Somos los mismos Pero diferentes Somos nosotros Nosotros los clones Ya Se acabó Ya se acabó Se acabó Muy rápido Esta Sí Se acabó muy rápido Del 12 de julio Del 2023 Nosotros los clones Estamos comenzando Como ustedes saben Y estamos Muy abiertos A sus mensajes ¿A qué número Licenciada? Todavía no me la prendo De memoria El 8138718106 Es un número Donde no te va a contestar Nadie Simplemente Puedes dejar Un mensaje Contéstale Es un número De Whatsapp Donde puedes dejar Un mensaje Sí Un mensaje Así random Hola Estamos grabando Gracias por tu mensaje Una fotito De Aura Sí ¿Por qué foto Tomasini? O sea Un audio Ah, perdón Sí, sí Bueno, pero nos pueden descargar En YouTube Nos pueden ver También nos pueden ver Y escuchar en Spotify Claro Nos pueden en Amazon En Apple En Google Seguir en Instagram En todos lados Sí, en las redes sociales Estamos en Instagram Estamos en Twitter Aunque no les guste Estamos en Twitter Sí nos gusta Estamos ya en Threads ¿Ya tenemos cuenta en Threads? No Vamos a estar en Threads El usuario 50 millones Qué oso No pasa nada No importa No importa Tomasini ¿Dónde te seguimos? Oye, muchas gracias Primero que nada Por las invitaciones Para mí No saben qué gozadera Es estar con estas tres En esta mesa Muchas gracias Nos pueden seguir en Arroba Carlos Tomasini En Twitter y en Instagram Y en TikTok En arroba Yo soy Carlos Tomasini Si les gustó Tomasini Pongan su like Para invitarlo más seguido Claro Y si no, no importa Lo vamos a invitar más seguido No, no, no Si este video No llega a los No sé Este 10 mil likes 10 mil likes Entonces Tomasini Así como el César Oye, ¿y tú cuentas en Threads? Mi cuenta de Threads Arroba Carlos Tomasini Ok, perfecto Sí sabes que es broma, ¿verdad? Sí, Gabra Todo es broma Menos el reggaetón Eso no es broma Eso te lo digo en serio Todo lo dices en serio ahora Sí ¿Ves? ¿Ya ves? Ya está penchándolo Se quedó muda Pues vámonos No se lo pierdan Próximo viernes por aquí Ya saben en todas las redes sociales Por aquí andamos Vamos a traer buenos temas Y pues gracias Aura Gracias Matuk Adiós A ustedes muchas gracias Bye Bye Este episodio de Nosotros los clones Fue presentado por Mitsu Siente la electrónica Bitcar Estrenar es rentar Nosotros los clones Nos escuchamos en el siguiente episodio Recuerda que somos nosotros Nosotros los clones Hace Basta Hace 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 6 Hace